¿Está controlado estas pinencias, digamos? ¿Porque él está sedado o porque él ya se dio cuenta de que tiene una adicción? No, porque él está sedado. ¿Cuánto tiempo se lo puede mantener así sedado? ¿Y cuál es la idea de quedarse? ¿Cuántos días acá? Y la respuesta yo te la puedo dar ahora. Pero cuando más queremos darse un lugar así, mejor para él. ¿Cuántos días se tendría que quedar aquí en este proceso que arrancó, doctor? Lo máximo que podamos. La abstinencia se debe principalmente a consumo que él tuvo durante toda su vida. Nosotros no la definimos puntualmente a un determinado, digamos, sustancia o bebida o nada. Nosotros vemos una reacción, básicamente, que es una reacción de sudoración, de ira en un momento, y la catalogamos como eso. Es un síndrome. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. En base a eso dijimos, bueno, tiene un síndrome de abstinencia, lo tratamos, no lo dejamos ir, lo tratamos. Digo, no estaba muy de acuerdo, nosotros insistimos y pasó lo que pasó. Ahora lo vemos muy bien.